¿Cómo se llama usted? Pues mire, como dice usted que no vendió mucho oiva, pues le voy a comprar unos 15 arbolitos Le voy a comprar 15 arbolitos, saca la cuenta cuánto sería Pero no me los da a mí, sino que se los voy a pagar, pero usted los vende Si, ambas Yo se los voy a pagar, pero usted tiene, o sea, como que yo se los estoy comprando, pero usted no me los va a dar, sino que usted los va a vender para que le vuelva a hacer el dinero Vaya amigo, Dios me lo bendiga, por lo que hace Si, para que siga vendiendo y ya en la cita le sirve para comprar, verdad? Si, si viejito, si ¿Qué compra usted del dinero que vende? Allí compro viejo, un arroz, frijolito, mantequita, café, azúcar ¿Para llevarlo casi? Si, verduras así, usted sabe las verduras como la papa, la cebolla, el repollo, cositas así Si Si ¿Cuál sería el mensaje que usted le manda a los jóvenes que trabajen? Pues mire viejito, en este caso, yo no sé la mentalidad de cada persona, porque esta sabiduría, Dios me la dio ¿Y le puso a trabajar? Si, pues si, en el caso yo he sido una persona sufrida viejón, en el dormir, yo he dormido, ya no hay gente, ya casi de personas que he vivido en casa, no que he dormido hasta en el monte posible, debajo de cuevas de peñas y todo eso, porque he sido un hombre sufrido, no es porque he sido malo ni por nada, no que he vivido un tiempo que usted sabe, que mi familia era una familia que tomaba, y chiquito yo me tocaba salir hasta con mi mami a dormir a los montes, a huir pues. ¿Le tocó trabajar desde pequeño? Si, de pequeño, si Si Me fui, de repente, Dios me fue cambiando la mente, y pues en esta forma pasar la vida, si Trabajar así ¿Y la caneta usted la hizo? Si, esa yo la hice personalmente ¿Y usted le dibujó eso? Si, todo eso, lechura y todo ¿Es completo usted o? Si 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 quiere publicenme esto aquí, el trabajo del trampadero Si Si Este remache, es remache hechizo, es cualquiera, este lo ocupo para ropa, pero yo lo utilizo en la madera Si Y trampa bien Después de que vende los arbolitos, pues compra para llevar para su casa Si, si, la gente compra remache y me dicen para que es, no, les digo es para ropa lo quiere y para ropa, yo lo invento en la casa en diferentes formas Si Que bonita la carreta, que bonita le coja la carreta Si 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 Así, naranjas, cositas así, guisquiles, allíbas tiernas, todo eso ¿Y usted siembra esos arbolitos o como hace? Si Si Ah ¿Y vende bastante? Si, así, de donde Si Hay piezas que se vende y pesca, no Ajá Y como le digo, y en esta carreta va hasta Lepaera Si, hasta allá ¿Todos los días no? ¿O qué día va? Hay veces un día por medio, por veces, así Ajá ¿Y entonces usted siembra todo eso? Si, todo eso lo cultivo Bueno, nosotros ahorita veníamos de visitar a una persona de la tercera edad, veníamos de realizarle un reportaje y miren, nos encontramos a Don Damián Este es un ejemplo de superación, él siembra árboles para ir a venderlos al municipio de Lepaera Lempira Y también él hizo la carreta, entonces este es un verdadero ejemplo de superación Lo que hice no lo hago con ganar seguidores o para que ustedes pues escriban buenos comentarios, sino como algo para que ustedes lo hagan también Si encuentra una persona que vende en la calle, no importa lo que venda, pues ustedes cómprenle, no le pidan rebaja y apoyen a la gente que le gusta trabajar Este es un ejemplo para los jóvenes también A mí siempre me gusta apoyar a la gente que trabaja, a la gente que se gana bien el dinero, entonces siempre voy a apoyar a esta gente Por ello yo le realicé este reportaje para que todos los jóvenes miren como se trabaja Que nada en la vida es fácil, todo requiere un enorme trabajo Este señor pues vende los árboles para poderle llevar la alimentación a su familia Y como ustedes vieron lo que vendió en el día lo lleva todo en plazo